Y hay polémica por la libertad que le otorgó un juez de Bogotá a la modelo Aura María Tobón y a otras dos personas investigadas por la muerte de una estudiante de administración, Alejandra Sánchez. Pues la familia rechazó la decisión, mientras que otra paciente dice que también fue víctima de la esteticista que le ocasionó graves daños de salud en una intervención. Por su parte, la Secretaría de Salud, Vanessa, ya reveló que el centro no tenía ningún permiso para funcionar. Tenemos reportes en vivo desde distintos puntos de Bogotá y el país para desarrollar esta y otras noticias del día y empezamos con el polémico caso de la modelo, la que le estábamos contando. Alejandro Tibaduiza tiene los detalles. Lo último, Alejandro. Un aspecto, Vanessa, sin lugar a duda, es la controversia que se ha generado por la libertad de estas tres personas, principalmente de Aura María Tobón, pero con el paso de las horas se siguen conociendo nuevos detalles de estas escabrosas prácticas que se estaban llevando a cabo allí en este apartamento, en la localidad. ...fotografías que dan cuenta del precario estado de salubridad en el que se operaban a varias pacientes allí en ese apartamento. Veamos. La Secretaría de Salud aseguró hoy que el centro de estética que funcionaba en el sector de Mirandela y donde falleció la estudiante de administración, Angélica Sánchez, no tenía permiso para funcionar y tampoco contaba con las más mínimas normas de salubridad. No se había recibido ninguna y obviamente estas circunstancias de trabajo de una institución así o de un trabajo en un apartamento es absolutamente ilegal. Igualmente, en Noticias Caracol conoció el caso de Marcela Ortiz, quien aseguró que también fue víctima de la modelo Aura María Tobón, la dueña de este establecimiento. Según ella, la mujer le inyectó biopolímeros en el rostro y en las piernas, lo que le generó graves problemas de salud. Yo he tenido que someterme a dos cirugías reconstructivas para retirar ese material y estoy pendiente de hacerme otras dos. Esto produce dolor, adormecimiento y pérdida de la sensibilidad. La piel se pone roja o morada. Además, asegura que la modelo se presenta como profesional en el campo de la estética, lo cual no es cierto. Llevo ya hace unos cinco años detrás de esta señora. Dice que es enfermera, instrumentadora quirúrgica, cosa que no es cierto porque yo también lo constaté pidiendo una verificación de títulos en las universidades que ella dice. Entre tanto, hay polémica por la libertad que un juez de garantías le otorgó a la modelo. La fiscalía defendió la decisión y explicó que la imputación por homicidio culposo a la mujer y a los otros dos implicados en este caso no podía derivar en una medida de aseguramiento debido a que el delito es excarcelable. Son sin lugar a dudas impactantes los testimonios que se siguen conociendo con el paso de las horas víctimas de Aura María Tobón y de sus dos cómplices. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta audiencia? Fueron más o menos 16 horas aproximadamente de esta vista pública y que concluyó con la libertad de los implicados. Sin embargo, ellos siguen incluidos, siguen involucrados en el proceso penal. Veamos. Después de más de 10 horas de audiencia, un juez de control de garantías dejó libertad a la modelo Aura María Tobón, Geraldine Maecha y John Alexander Clavijo. Señalado de haber practicado una cirugía estética durante la cual falleció la joven María Alejandra Sánchez de 23 años. El juez consideró que estas personas no desarrollaban una actividad criminal como lo sostenía la Fiscalía. En consecuencia, ordena la libertad inmediata de los ciudadanos Aura María Tobón Bernal, Geraldine Maecha Gracia y John Alexander Clavijo García. El funcionario judicial también le recordó al representante de la Fiscalía. La compunsa de copias para que se investigue la omisión de la Fiscalía de la no procedencia de la detención preventiva frente al delito de homicidio culposo. El representante de la familia de la joven aseguró que la Fiscalía se equivocó en sus argumentos contra los investigados. Es demasiado garantista el juez. El proceso arrancó con el pie izquierdo desde el momento en el que se hace la imputación en un hecho tan grave solamente por homicidio culposo. Se trata de un homicidio a título de dolo. El exnovio del estudiante rechazó la decisión judicial y aseguró... Ellos sabían que estaban jugando con la debida de una persona. Lo digo, si no fue una persona, hubo una persona muerta. Para el juez no es suficiente una persona. ¿Cuántas personas tienen que ser entonces? Mientras que el abogado de los investigados señaló... El señor juez garantista, el juez constitucional de garantías, considera que no se dan los principios para aplicar de manera excepcional esta medida de aseguramiento. La Fiscalía apeló a decisión. La modelo además es investigada por haber presentado una cédula falsa en el momento de su detención en su apartamento del norte de Bogotá, en donde funcionaba el centro de estética. Fundamentalmente lo que la Fiscalía le ha explicado a Noticias Caracol es que esta imputación se hizo por el delito de homicidio culposo. Esto quiere decir que no había voluntad de los implicados en causar la muerte de la joven María Angélica.